El Lendakari Íñigo Urcullo ha anunciado el adelanto de las elecciones vascas al día 5 de abril. Urcullo ha explicado que entre las razones que le han llevado a tomar esta decisión, está la idea de que el clima electoral se ha instalado en Euskadi y que, por tanto, la dinámica iniciada en el Parlamento Vasco iba a hacer muy difícil sacar adelante los proyectos o proposiciones de ley que se encontraban en tramitación. Además, el Lendakari ha señalado que el adelanto electoral también servirá para ahorrar a la ciudadanía una campaña electoral permanente a lo largo de los ocho próximos meses y reducirlas solo a dos.